El 4 de octubre de 1972, a las 23 horas, un tren con 1.600 pasajeros, la mayoría de ellos peregrinos que partieron de la estación de Real de Catorce, San Luis Potosí, a donde habían acudido para participar en las fiestas de San Francisco de Asís, se descarriló a la altura de Puente Moreno, a unos kilómetros de Saltillo. Oficialmente murieron 234 personas, casi todas sin que se reconociera su identidad, mientras que 1.200 resultaron heridas. Se trata del accidente ferroviario más grave en la historia del país. Esta tragedia se cuenta por varias historias, de quienes sobrevivieron de ellas, pero también de quienes desde sus diferentes trincheras ayudaron a los heridos, apoyaron con la recolección de escombros e incluso identificaron a amigos y familiares. María Esther Salas Chávez, quien entonces era estudiante de enfermería, nos cuenta cómo ese día marcó su vida y confirmó su vocación como enfermera. Pues ese día fue muy impresionante porque, pues, por una compañera nos devolvimos, yo estaba en segundo de enfermería y ya iba para la escuela y me devuelven a que me ponga el uniforme, que nos pongamos el uniforme. Y llegando a la escuela, la instructora nos está distribuyendo a diferentes lugares, a unas al hospital, a otras al liste, al seguro asciende y los compañeros, a los hombres los mandaron directamente allá al área de Puente Moreno. Entonces, pues a mí me mandan a levantar una lista de los que fueran identificando al anfiteatro. La verdad, nosotros teníamos, en segundo año teníamos poco de haber iniciado prácticas, entonces no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando. Con miedo, viviendo algo que nunca imaginó, pero firme de su vocación, Esther Salas llegó al anfiteatro, su primera encomienda. Cuando yo entro al anfiteatro, o sea, para mí fue algo así que me dejó, pues, muy impactada, muy, en cierto momento con mucha angustia de ver, de ver cómo estaban tanto cuerpo, porque era enorme la cantidad de cuerpos entre las planchas que están en el anfiteatro, unos encima de otros en el piso, tirados, todos calcinados, otros que medio se identificaban. Y en otra parte, separados así, partes de cuerpos, pierna, brazo, la mitad de un cuerpo, era una cosa, pues, si lo veo uno así, espantoso. Y se oía el ruido, el helicóptero, donde casi bajaba a mitad de ahí, para aventar, nomás se oía que caían las bolsas, los costales, donde bajaban los cuerpos. Entonces, ese escuchar así, los llantos y todo, llegó un momento dado, como al mediodía, que para mí ya fue, o sea, no me sentí capaz de seguir en esa área, porque aparte el olor, el olor a carne quemada horrible, o sea, no era una cosa así tolerable. Puede decirse que el grito de la historia nace con nosotros y que es uno de nuestros dones más importantes. Doña Tenchis, como llaman de cariño a María Ester, cumplió una segunda encomienda con los heridos de esta tragedia. Recuerda el olor, el sonido y hasta las imágenes que marcaron no solo su vida, sino la de muchas familias en la región. Fui para el Issste, pues, todo bajé, todo murguéa. Bastantes heridos, unos de pie, otros ya sentados, con quemaduras en la cara, en el cuerpo, y ya me acerco con la jefa de enfermeras y le digo que me mandaron para allá y me manda al pasillo del primer piso. Dijo, vaya, agarra una bandeja, ¿verdad?, con agua, jabón, con presas. Este, se van, porque estaban poniendo colchones y ponían una herida así en el pasillo, en el piso. Dijo, usted los va a ir lavando y va a ir el doctor y una enfermera van a ir, los que les va a lavar las heridas y los que se requieran suturar, los van a suturar y todo. Y, pues, ya ahí voy y empiezo. Pero era una cosa de que los gritos de dolor, de angustia, o sea, se ponía uno, pues, con escalofrío, ¿verdad? Era un movimiento enorme y gente con su misma camisa, su blusa, deteniéndose el brazo, sin zapatos, todos quemados, todos chamuscados, ahumados, con los pelos así parados de chamuscados. Y gente que buscaba a niños que se habían perdido. Y así andaban ahí. Y estuve ya desde esas horas así lavando pacientes heridos hasta como las nueve de la noche, que ya nos dijeron que, o sea, hubo relevos. Y atravesé la Alameda, pero todo el camino, fue una sensación, todavía me acuerdo, que sentía que esos cuerpos esos del anfiteatro, los sentía como que venían atrás de mí. Y hasta la fecha, la enfermería es mi pasión. Porque trabajé 30 años y hasta la fecha, o sea, yo sigo siendo enfermera. A más de 50 años del accidente ferroviario más trágico de la historia de México, siguen en pie y como mudo testigo 11 tumbas en memoria de algunas de las víctimas que perecieron en el llamado Trenazo del Puente Moreno. Informó desde las calles de Saltillo. Para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.